Comienzan a trabajar 20 de los 44 contratados dentro del Plan Aire. El Pleno resuelve el contrato con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para poder desarrollar urbanísticamente el Toril. Educación pone en marcha el aula municipal de debate para que estudiantes de bachilleres o universitarios adquieran habilidades comunicativas. Ofertadas 16 plazas de empleo público para cubrir vacantes y estabilizar puestos de empleados municipales. El área de urbanismo da la bienvenida a un nuevo arquitecto interino. El Parque de Bomberos incorpora un nuevo camión a su flota para prestar un mejor servicio. Esta semana se ha abierto la convocatoria de una plaza de bombero conductor para el Parque Alcalaino. El Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos participar en una encuesta para diseñar la Alcalala Real del Futuro en clave de movilidad urbana. Igualdad convoca un concurso de rap y cuña publicitaria con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. El equipo de gobierno visita las empresas locales Vida IP y Manipulados Publitex, ambas ubicadas en el polígono industrial Llano Mazuelos. Alcalala Real ha acogido este fin de semana la celebración de la Copa Andalucía Juvenil Masculino de Hockey.